Oh-oh-oh-oh-o-oh Pintao de sol y luna, techadito de estrellas lindo sol de mis pagos, esos patios de tierra Patio cara de viejo, donde tendía mi mamá El pan que la batea, lavando lo ganaba Y pa' los carnavales, con cuete y chacareras Embarrando chinitas, armábamos trincheras Chacarera de tierra, luna color de changos Sol llenos de coyullos, son patios de Santiago Si estas chamuscadoras, de hombre, grillos y plantas En patios arbolados, se hacen agua y tinaja Si habré bebido estrellas, que a mi patio bajaban En las noches de amigos, patio, copla y guitarra Tucutucus alumbran las noches de conciertos De grillos trovadores, en los patios desiertos Chacarera de tierra, luna color de changos Sol llenos de coyullos, son patios de Santiago ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!